Esto es unos cardos que sembré todo este trozo, pero los socarro, que hacía mucho calor. En algunos que puse una maceta de barro son los que han quedado. Y donde puse de plástico les concentró el calor y se socarraron. Esto es ahora en que se hagan un poco más grande, les pongo un hierro y les ato el hierro para que no rompa el aire las hojas y luego les meto un saquete negro y les ato abajo y arriba. ¿No se tapa para que se pongan todos blancos? Todos blancos, ya han comido, esta semana ya han comido. Como los ato un hierro así, al hierro, pues así, pretico, cuando son grandes, pues les ato aquí una cuerda y luego les meto el saco y ato una cuerda aquí y otra aquí. Y hay que dejarles esto arriba para que respiren, no hay que tapar todo el cardo. Este cardo es dulce, es un cardo sin espinas. ¿Lo ves? No tiene pincho, no tiene nada de pincho. Es muy fino, muy fino este cardo. Y la borraja es la de Tudela o cómo se llama, no, la de flor blanca. Por allí la sembriante sí está más buena. La borraja está muy, muy, muy guapa también, muy maja está. Aquí tenemos la costumbre, no aquí, que aquí todo se hará. Pues no ponemos todo de golpe, grande, mucha cantidad, porque cuando es una familia solo, lo mejor es que va a ponerla de tiempo en tiempo, para que no te vengan todas de golpe. Pero yo tengo tres hijos y nietos y me hacéis pocas matas y me hacéis para llevárselos. Cuando no hay mucha gente en la familia, cuando no hay, no coge. Y cuando no tiene, viene a buscar. No, no, si es que se llevan, ¿sabes qué dicen? Que se llevan la bolsa del cortingles. No, pasa eso, pasa eso. Eso me dicen. No, pasa eso.